Hola amigas de YouTube, yo soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video Si, como vieron en el titulo, este, hoy estaremos besando a alguien, casándonos con alguien y matando a alguien So, aquí tengo los papelitos, los estaremos sacudiéndolos y besaremos a un actor, nos casaremos con un actor o una actriz So, primera ronda Y voy Un papelito Segundo papelito Y tercer papelito Ok, primer nombre Tengo miedo Asher Angel El otro es Tengo miedo Adam Sandler Ok, Asher Angel, Adam Sandler Sandler Y el último es Ay, tengo miedo Zendaya Ok, so Me caso con Asher Angel Me besuqueo con Zendaya Y mato a Adam Sandler Perdón Es que las prioridades son primeras Aquí saqué los tres papelitos de una Ok Eso no estuvo difícil Así, espero que las otras no estén difíciles Oh Espérate Millie Bobby Brown ¿Quién más? Camila Méndez Ok Se están poniendo en niñas Sí, todas son niñas So Millie Bobby Brown Camila Méndez Y Madeleine Patch Me caso con Está difícil Me caso con Millie Bobby Brown Me besuqueo a Madeleine Patch Y mato a Camila Méndez Lo siento Camila Lo siento Adam Sandler Aquí están los otros Que miedo Esto sí que yo lo Yo lo envolví Súper bien Porque literalmente Uff Ya vi Timothy Chalamet Lo envolví bien Bien En serio Bien Ah Timothy Chalamet Aidan Gallagher Ay Qué miedo Y Tom Holland Ok So Lo siento Timothy Te mato Me caso con Aidan Y me besuqueo con Tom Holland Lo siento Es que Tom Holland Y Aidan Son prioridades No conozco mucho a Timothy Pero Prioridades Primeras Lily Collins Lily Collins Lily Collins El otro es Otra Es Tom Hiddleston Van bien Van bien Ay espero que esto no sea difícil Porque las que Ryan Reynolds Oh my god Esto es difícil Porque Tom Hiddleston Ryan Reynolds Y Lily Collins Son los mejores So Lo siento Lily Te mato Me caso con Me caso con Tom Hiddleston Y mato a Ryan Reynolds Lo siento Lo siento Lo siento Uno Dos Y Tengo un pelo en la bagaje Tom Felton Alias Dracomalfoy Zadisink Alias Max Más Stranger Things Ay se fue Tengo miedo Esto no se quiere abrir Espérate Emma Stone Oh my god Ok so Zadisink No la conozco mucho So Te mato Me caso Con Tom Felton Y me besuqueo A Emma Stone Fácil Aquí está el otro Y el otro Solo quedan como Dos rondas más Y ya Eran Ocho rondas Vieron que rápido Yo hago esto Y ya Y ya Oh my god I like that Más Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya and Hathaway ay por qué y si Lo envolví bien Oh my god Esto está difícil Miguel Herrán Alias Río en la Casa de Papel So Me caso con Miguel Herrán Me besuqueo Es que Kijay Apa Y Ann Hathaway Son lo mejor Kijay Apa va a tener un bebé Lo mato Y me besuqueo a Ann Hathaway Uno, dos, tres Queda una ronda Esta y otra más Ok Grant Gustin Alias Barry Allen De Flash En la serie de Flash Finn Wolford Alias No me acuerdo En Stranger Things Y Lily Reinhardt Ok, está fácil So Me caso con Grant Gustin Me besuqueo a Finn Wolford Y Mato a Lily Reinhardt So que yo creo que los últimos que quedan Esta es la última ronda Creo que los últimos que quedan son Cold Sprouse Creo que yo lo Lo dije No sé Anyway Vamos a averiguarlo ahora mismo Oh my God No No Snap Snap Yep Cold Sprouse Está difícil ahora Así Y el último es No 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 Porque No Snap Cold Sprouse Y Chris Evans Y Chris Evans Alias Capitán América Ok Ay Me caso con Chris Evans Ya Nada más digo Cold Sprouse No Y no Snap Damn Me casé con Chris Evans So Beso A Cold Sprouse Y perdóname Noa Te mataré Oh my God Que hecha Las prioridades Las prioridades Son primeros So Espero que les haya gustado este video No olviden Suscribirse Allá abajito en el botón Rojo que dice Suscribirse Activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que yo subo un nuevo video Comenta Que te pareció Si quieres que haga más Besos Me beso Me caso Me Me beso Me caso Mato So Con Otras personas Otros actores O Músicos Bandas No sé Lo que ustedes quieran So Dale like No dislike No dislike Dale like Suscríbete Comparte Comparte Con todos Tus amigos Y Nos vemos En la próxima Semana Bye 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 Chau.